Una balacera entre elementos de la Policía Judicial Federal, adscritos a la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Zamora y presuntos delincuentes, dejó como saldo un oficial y un supuesto agresor muertos, así como un detenido. El hecho fue alrededor de las 10.30 horas de este viernes en la calzada Zamora-Jacona. Se conoció que los agentes le marcaron el alto a un vehículo Corolla color dorado, en el cual se percataron viajaba gente armada. Sin embargo, los pistoleros hicieron caso omiso y dispararon contra los representantes de la ley, momento en que dieron muerte a uno de ellos. Los efectivos de la PGR contestaron el fuego y abatieron a uno de los atacantes, mientras que el otro lo aprendieron para luego ponerlo a disposición de la Fiscalía y continuar con las indagatorias necesarias. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.